ya compadre llegó el día llegó el maldito día aquí estamos re re trekking con mi compadre álvaro se sabe chécanos por youtube hermano vamos a estar en vivo compadre llegó el día llegó el día llegó el maldito dios estamos comiendo se ha comido todas las guas de canela cabros y estamos redding son cabani con la posición estamos redding son ¡Ajá! ¡Suscríbete! 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 Trata de apoyarte a las piedras, así. ¿Ya agacha bien la cabeza, amor? Sí. ¿Te queréis pasar la mochila? ahí la mochila que haga a ver que hay alguien arriba que no puede echar no, yo no soy conveniente ya, 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 le voy a decir que me ha dicho ya, ahorita, dame un minutito un minutito arriba sube normal ya, sube, sube no, no oh 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 ya, pónganse trappers, pues giles coreanos ¡Esto ya está curado! ¡Esto ya está curado!